Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera que no cante rock Y aunque digan los de tarde no se cae a infernal Pa' mí es un dulce canto que me hace soñar ¡Amiéntese todos! Alto como un árbol, fuerte como el monte Siento que este gran amor crece incesante Oh, lo sé muy bien Tengo que dejar este amor si soy mayor que tú Juan Antonio Duarte Sánchez Hidalgo de cepa pura Mezcla de citano pura, hijo de santa y gigante Vende a quedado tu canto, vende tu sonrisa altiva Vende la amistad de hombre donde la amable ternura Trabador de fuego y viento Héroe para mil monstruos Campeón de viejas querellas y de nuevo pensamiento Te das cuenta en donde te hablas que a pesar de tanto tiempo Como el siglo en su momento sigues ganando batallas Oh, Juan Antonio el cantor, caballero de la vida Ingeniero de silvuesos y esclavo de carne limpia Vende contando valor fuiste fuente de alegría Vende tomaste el valor para tu rara osadía Tantas preguntas por gente en prolongada ausencia Añorando la presencia del hermano que se fue Nos podrá ver en su cielo Nos perfumará su esencia Tendrá premio su paciencia y sus dolores consuelo Y Dios me dio la respuesta cuando miré hacia el alto Tres jinetes galopaban en raras cabalgaduras Uno rechonce grotesco Y dos con triste figura Si el amor llegó No puedo aceptarlo Oh, si ya pasó la oportunidad Y mi amor te tengo que dejar Si soy mayor que tú No puedo aceptarlo 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 Mi amor